El ritmo gitano El ritmo gitano Por las noches del sueño Y por día no te veo Por las noches del sueño Y por día no te veo El ritmo gitano Es el ritmo caliente 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 Por las noches del sueño Y por día no te veo Por las noches yo te llamo Y por día no te veo El ritmo gitano Oh 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 Es el ritmo caliente Oh 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 El ritmo gitano Oh 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 Es el ritmo caliente Oh 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 El ritmo gitano Oh 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 Es el ritmo caliente Oh 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 El ritmo gitano Oh 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 Es el ritmo caliente Oh 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 Es el ritmo caliente Oh 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 Es el ritmo caliente Oh 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 El ritmo gitano Oh 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 Es el ritmo caliente Oh 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 El ritmo gitano Oh 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 Es el ritmo caliente Es el ritmo caliente Oh 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 Es el ritmo caliente